¿Cómo organizarnos en una sociedad? ¿Cuál es la forma más conveniente de vivir juntos? Gran parte del pensamiento político, de las respuestas a esta pregunta por nuestra vida en conjunto, están basadas en tradiciones de pensamiento cuyos principios fueron formulados tiempo atrás y que tal vez puedan hallarse problematizados a día de hoy. Es por ello importante estudiar estos principios para evaluar la vigencia de nuestros principios políticos. Creo que quedará más claro con un ejemplo concreto. Muchas de estas concepciones postulan que la política es un medio de cooperación entre individuos como una función matemática. Un grupo de individuos poseen ciertas capacidades y necesidades, se configuran de cierta manera, y se llega a un resultado final, que permite suplir mejor las necesidades respecto del estado inicial. En este esquema, la política consiste en averiguar cuál es esa función, cómo organizar la sociedad para obtener la mayor satisfacción de intereses individuales con el menor esfuerzo. Pero entonces aparece un fenómeno que problematiza al modelo, tal como eso que nos tiene encerrados en nuestras casas. Y entonces nos preguntamos, ¿es realmente la salud un bien individual? ¿O acaso sigue lógicas colectivas que no se pueden reducir a una suma de individuos? Este tipo de preguntas problematizan los supuestos ontológicos de aquellas concepciones políticas, puesto que la sociedad no sería solo una suma de individuos, y por lo tanto habría que hacer más que maximizar el interés preconcebido de cada uno. Hoy quiero considerar uno de los grandes textos de la tradición política. John Locke es considerado como uno de los padres del liberalismo, junto con otras concepciones políticas. Y en el segundo de sus tratados sobre el gobierno civil, ofrece una respuesta hacia la pregunta por el objetivo de la política y la disposición adecuada de un gobierno para cumplir este objetivo. Me quiero ceñir a su justificación de la propiedad privada y defenderé que uno de los supuestos con los cuales construye su argumento, aun si antes era verosímil, ya no lo es, lo que plantea una dificultad para las corrientes de pensamiento político que se inspiran en esta teoría de la propiedad de Locke. No nos engañemos, prácticamente nadie defiende a cabalidad la teoría de Locke en la actualidad. La propiedad, a lo largo de los años, está sido muy criticada y reconstruida. Pero creo que su caracterización del mundo y su teoría del valor, que son la base para su teoría de la propiedad, siguen vigentes en las concepciones políticas actuales. De modo que es relevante realizar un estudio a este autor. En paralelo, me interesa reconstruir esta teoría de la propiedad, manteniendo todos los otros supuestos, pero intentando solucionar el problema que plantearé, como un ejercicio meramente exploratorio. Estado de naturaleza y ley natural Para comprender la teoría de la propiedad en Locke, es preciso remontarse a su estado de naturaleza, puesto que en su teoría contractualista, la propiedad privada se desarrolla previo al estado civil, previo al contrato. En efecto, Locke cree que los individuos pueden desarrollar un mercado con reglas y derechos sin la necesidad de un gobierno. El principio fundante de su estado de naturaleza es que todos somos libres e iguales. Cito. Debemos considerar el estado natural en el que todos los hombres están, y este es un estado de perfecta libertad para fijar sus acciones, con el límite de la ley natural, sin pedir permiso o depender de la voluntad de ningún otro hombre. Un estado también de igualdad, donde todo el poder y la jurisdicción es recíproca, nadie poseyendo más que otro. Termino la cita. Así pues, todos los individuos pueden actuar de acuerdo a su propio criterio. Pero es importante notar que el límite de la libertad es la ley natural. Es decir, que la ley natural establece un estándar normativo para regular las relaciones sociales entre los individuos. Más tarde, dice, de manera textual. Cito. Pero, aunque este sea un estado de libertad, no es un estado de licencia. El estado de naturaleza tiene una ley natural que la gobierna, que obliga a cada uno, que siendo todos iguales e independientes, nadie debe dañar a otro su vida, salud, libertad o posesiones. Termino la cita. Luego dirá que atentar contra la ley natural es irracional y constituye un peligro para la humanidad, por lo que todos pueden castigar a quienes la violan. Este esquema permite contextualizar la problemática de la propiedad privada, pues cualquiera sea su justificación, deberá estar en consonancia con la ley natural. Es decir, que ninguna ley de la propiedad puede atentar contra la vida de las personas que participan del estado de naturaleza. Sobre esto podrían decirse dos cosas. Lo primero es que Locke justifica la esclavitud en el contexto no del estado natural, donde todos son iguales y libres, sino en el estado de guerra, donde los individuos exponen su vida. El esclavo es alguien que merece la muerte, pero pacta con su amo para conservar la vida. Entonces este ya no posee poder sobre su propia vida, sino que se la cede al amo y se vuelve una herramienta del amo. Y esta justificación de la esclavitud nos indica que para Locke, por un lado, es justo castigar e incluso matar a otros en determinadas circunstancias, y por otro lado, es posible llegar a un acuerdo de esclavitud, donde este ya no tiene derecho a la vida. En otras palabras, los derechos naturales que plantea el autor no son derechos humanos, son transferibles. Se debe entender más bien a la ley natural como un conjunto de reglas reveladas por la razón para mantener la paz y la preservación de la humanidad. Esto es importante para la teoría de la propiedad porque ésta se limita a proteger solo a quienes tienen derecho a la autopreservación, y no necesariamente a todo el mundo. Lo segundo que puede decirse es que una justificación de la propiedad en el estado de naturaleza difiere de una propiedad en el estado civil, puesto que la primera se rige únicamente bajo la ley natural, mientras que la segunda obedece a un poder legislativo. Esto indicaría que podría haber alguna diferencia entre ambas. En efecto, la propiedad de nuestro gobierno se rige bajo un código jurídico, mientras que en un estado natural únicamente se considera la interpretación racional de las prescripciones de la ley natural. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que, para Locke, el fin del estado civil es asegurar de mejor manera el bienestar de cada individuo y su deseo de conservación. Cito. Donde sea, por lo tanto, que cualquier número de hombres se unan en una sociedad tal que quita a cada uno su poder ejecutivo de la ley natural y lo transfiera hacia lo público, ahí y solo ahí hay una sociedad política o civil. Termino la cita. Lo anterior indica que el estado civil Lockeano se fundamenta también en la ley natural, con la salvedad de que su ejecución ya no pertenece a cada individuo, sino a un cuerpo legislativo. En todo caso, la fundamentación normativa de la propiedad privada en la sociedad va a ser la misma. Es más, si la sociedad civil no cumple adecuadamente la preservación de la propiedad de los individuos mejor de lo que ellos mismos podrían hacerlo en el estado de naturaleza, entonces será racional disolver el gobierno y regresar al estado de naturaleza. Con todo esto en mente, cualquier fundamentación normativa de la propiedad debe estar en consonancia con la ley natural. Eventualmente se podrían justificar distintas teorías de la propiedad como válidas, pero todas ellas deben justificarse en torno a este principio. A continuación, revisaremos la fundamentación que ofrece Locke de la propiedad privada, junto con otra serie de supuestos, en mi opinión, más problemáticos. Apropiación, valor y trabajo. Para Locke, una teoría de la apropiación legítima es necesaria, pues existe un problema. Por un lado, tenemos un derecho natural a la autopreservación, pero por el otro lado, sostiene que la tierra fue dada por Dios a la humanidad en su conjunto. Esto es un problema, pues para vivir es necesario comer. Pero para comer hay que apropiarse de algo que en principio les pertenece a todos. Dice, Me esforzaré por mostrar cómo los hombres podrían tener una propiedad de varias partes de eso que Dios dio a la humanidad en común, y esto sin ningún consentimiento expreso de todo el conjunto. Termino la cita. Ciertamente sería inviable consultar a toda la humanidad su consentimiento para comer una manzana en un bosque silvestre, de modo que Locke busca desarrollar una teoría de la apropiación que no dependa del consentimiento del resto. Para beneficiarse de algo es necesario apropiarse de eso. Si me como la manzana, impido que otro la coma, pero ¿cómo es posible justificar que yo me apropie de algo que les pertenece a todos? Pero para Locke hay que considerar que ya se posee de forma natural algunas cosas. Por ejemplo, cada individuo es propietario de sí mismo. Nos dice, Termino la cita. De modo que para Locke el mundo le pertenece a la humanidad en su conjunto, pero los individuos poseen propiedad sobre sí mismos y sobre aquello que producen. Estos dos elementos luego entrarán en combinación. Cito. Todo lo que entonces él saca de lo que el estado de naturaleza ha provisto y dejado ha sido mezclado con su labor, y al unirlo con algo que es suyo, se vuelve por lo tanto su propiedad. Siendo por él removido del estado común en el que la naturaleza lo colocó, su trabajo fue anexado a aquello y es excluido del derecho común de los otros hombres. Termino la cita. Entonces, la justificación de la apropiación ocurre por ser una mezcla de un objeto común del mundo con el trabajo de un individuo. Para apropiarse de algo común es condición necesaria que sea mezclado con alguna propiedad individual previa. Pero esta condición no es suficiente, pues enseguida Locke agrega, cito, Dado que el trabajo es propiedad incuestionable del trabajador, ningún hombre excepto él puede tener derecho a lo que se apropió, al menos donde hay suficiente y tan bueno en común para los otros. Termino la cita. Y este es el esquema básico de la teoría de la apropiación en Locke. Lo estoy exponiendo con este nivel de detalle para identificar los principios que sustentan su teoría. En primer lugar, es necesario apropiarse de algo para subsistir, pero la forma legítima de apropiación, y que no requiere el consentimiento de todos los otros, consiste en mezclar el trabajo propio con aquello que es de todos, siempre que se deje suficiente y tan bueno para el resto. En este esquema, no se requiere un consentimiento del resto, pero para que sea válido deben cumplirse los requisitos. Esto lleva a preguntarse, ¿qué quiere decir dejar suficiente y tan bueno para el resto? Aquí entra en juego su teoría del valor. Locke no se dedica a exponer una teoría del valor en su discurso, pero está inserta de forma implícita, pues defenderá que el trabajo aumenta el valor de los objetos de la naturaleza, de modo que trabajar la tierra incrementa la productividad que se da por naturaleza. La eficiencia y la productividad se basan esencialmente en el trabajo, por lo que trabajar la tierra dotará de mayores excedentes que aquellos producidos de forma natural, permitiendo suplir la condición de dejar suficiente y tan bueno al resto. Cito. El trabajo produce por lejos la parte más grande del valor. Yo creo que esto será, dicho con una muy modesta computación, que en los productos de la tierra útiles para la vida del hombre, un 90% son los efectos del trabajo. Termino la cita. La teoría de la propiedad de Locke tiene algunas características que no he mencionado, como el límite de la apropiación y cómo cambia éste con la introducción del dinero, cómo es la repartición de tierras y si es legítimo apropiarse de tierras que están en el dominio de otros. Pero creo que todas estas cuestiones dependen del esquema basal que he presentado aquí. A continuación, pretendo hacer una crítica de la teoría del valor que presenta Locke, que compromete su teoría de adquisición y, en general, de la propiedad. Teoría del valor Lockeana y sus supuestos sobre el mundo. De acuerdo a lo expresado anteriormente, la teoría de la propiedad de Locke depende de una teoría de la apropiación. Es decir, será legítimo poseer propiedades siempre que éstas sean adquiridas de forma legítima, o bien se tenga una propiedad natural sobre ella, como es el caso de la vida, el cuerpo y el trabajo propio. A su vez, la principal forma de apropiación legítima propuesta, que no requiere del consentimiento del resto, involucra dos cláusulas. Primero, mezclar mi propiedad con aquello que es propiedad común. Y segundo, dejar suficiente y tan bueno el resto. Y esta segunda cláusula la justifica con una teoría del valor, en donde el trabajo aumenta considerablemente el valor de la tierra. Esta cadena de razonamiento implica que si se invalida la teoría del valor, entonces no se cumplirán las condiciones para la adquisición legítima, y en último término, regresaremos al problema de la propiedad. Conviene destacar aquí que valor no se está entendiendo como un valor de mercado, sino valor en términos utilitarios, lo que puede satisfacer las necesidades e intereses de las personas. Y bien, que el trabajo aumenta el valor de un objeto natural parece algo básico e incuestionable si se considera el trabajo de tierras agrícolas, que es aquello a lo que hace continua referencia Locke. Si a esto se le suma la posterior revolución industrial y el avance de las tecnologías, es claro cómo la introducción de un trabajo especializado ha permitido varios bienes a la sociedad, como para reducir la mortalidad infantil, crear una importante clase media en el mundo, y en general aumentar la riqueza del mundo. Pero hay otros fenómenos donde esta teoría del valor no se aplica muy bien. Que más trabajo implica más producción y que más producción implica más valor, es algo que supone una posibilidad infinita de producción, que siempre se puede volver a cultivar, que siempre se puede seguir trabajando y produciendo. Pero consideremos los recursos no renovables, por ejemplo las reservas de petróleo. Es evidente como es imposible que la adquisición de estas puedan dejar tanto y tan bueno para el resto, puesto que los recursos se agotan. La posibilidad de producción infinita se ve problematizada también cuando se considera fenómenos como el cambio climático, pues nos advierte que una producción irrestricta y sin cuidado con el medio ambiente trae consecuencias desastrosas. Esto parece un dilema, pues la industrialización permitió mejorar la calidad de vida de muchas personas, pero ahora ella misma es responsable de provocar sequías, incendios, inundaciones y condiciones que vulneran la calidad de vida de ciertas personas. No es un dilema sin salida, pues la tecnología avanza y nos es posible buscar un desarrollo sustentable. Pero un modelo de desarrollo sustentable implica que ya no es tan sencillo apropiarse de algo de forma legítima. Una vez revelado este límite de producción, la teoría del valor de Locke entra en problemas. Si alguien excediese ese límite estaría violando la ley natural, pero entonces la última persona que se apropió de algo antes de llegar a ese límite no estaría dejando suficiente y tan bueno al resto, por lo que su apropiación fue ilegítima. Pero entonces la persona anterior que se apropió de algo no cumple la condición y su apropiación fue ilegítima. Y así, en fin, ninguna apropiación será legítima. Considérese el siguiente ejemplo. La pesca de salmones en determinada región. Al principio parece que cualquiera puede pescar salmones y alimentarse con ellos o incluso venderlos. El mar es vasto y está lleno de salmones que se reproducen continuamente. Incluso hay quienes pescan de forma industrial. Grandes empresas que se dedican a trabajar pescando salmones y aparentemente hacen un buen servicio. El resto de la gente puede obtener pescados a un bajo precio. Pero un día, nuestros biólogos marinos se enteran de que la población de salmones está decreciendo. Y la razón es que el ritmo de pesca es mucho mayor al ritmo de reproducción. Entonces, ahora pescar no nos parece legítimo, pues no es posible dejar igual y tan bueno para el resto. Las empresas pesqueras, sean artesanales o industriales, tienen un límite de producción para asegurar la sustentabilidad de la región. Pero, una vez fijado ese límite, cualquier pescador se estaría apropiando de lo que pesca de manera ilegítima, puesto que está impidiendo que otros pesquen salmones hasta llegar a antes de ese límite. La teoría del valor de Locke, por lo tanto, falla. Y, como vimos, si la teoría del valor falla, entonces no se cumplen los requisitos para una adquisición legítima. Y si esto ocurre, volvemos al problema de la propiedad. ¿Cómo se justifica, entonces, el uso y consumo privado de bienes que pertenecen a la propiedad colectiva? En la próxima y última sección, se revisarán algunas propuestas de reconstrucción de esta teoría de la adquisición que permitan superar la teoría del valor planteada por Locke. Contrateorías de la adquisición justa. Antes de descartar la teoría de la adquisición que propone el autor, cabe advertir que ésta se podría refinar para superar la crítica presentada. Siguiendo con el ejemplo de los salmones, llámese X al límite de producción natural, el punto de máxima producción sustentable. Este límite general hace que no se pueda cumplir el principio de dejar tanto y tan bueno para el resto, pero se puede pensar en un límite Y, que ya no es general, sino individual, y que consiste en una repartición de la capacidad extractiva en una población P. Es decir, Y es igual a X dividido en P. Y de este modo, es decir, cuantificando al resto de la población, se podría cumplir una adquisición legítima siempre que no se sobrepase el límite Y. Y también puede ocurrir que quien no esté interesado en pescar salmones transfiera su derecho de adquisición a alguien que sí lo esté, aumentando de este modo el límite de producción para ese individuo y manteniendo la legitimidad. Esto podría llamarse como un sistema de compra y venta de licencias de producción. Pero cabe advertir que este sistema solo podría realizarse en un estado civil, donde la recolección de datos censitarios y el tiempo de vigencia del límite Y estén sujetos a un criterio único y no a la interpretación racional de cada individuo. Es posible imaginar teorías de la adquisición que sean muy diferentes. La propuesta de Locke implica que quien se apropia de forma legítima de algo no tiene ninguna responsabilidad con el resto de la población. Y este es un rasgo especialmente atrayente para algunas ideas políticas. Pero si se abandona esta pretensión, se puede concebir un sistema de adquisición que no elimine la responsabilidad de tener propiedades. Es decir, entender la adquisición como una deuda que se contrae con el resto del mundo. Los recursos del mundo en común se utilizan contrayendo una deuda con el resto de la humanidad. Y luego hay una obligación moral por ayudar al resto del mundo frente a la pobreza u otros problemas que amenacen su conservación. El objetivo de presentar estas reconstrucciones de una teoría de la apropiación es meramente especulativo. Podrían desarrollarse mucho más, pero mi interés es mostrar que, bajo el marco teórico que desarrolla Locke, es posible concebir otros sistemas de propiedad y apropiación que superen la crítica a su teoría del valor. Cierre. He intentado defender que existe un problema basal en la teoría de la apropiación que presenta John Locke, consistente en una teoría del valor mediante la cual el trabajo siempre aumenta los beneficios del mundo y por lo tanto es sencillo dejar tanto y tan bueno para el resto. Si esta crítica resulta persuasiva, entonces habrá que reconocer un problema no solo en la teoría presentada, sino también en varias corrientes políticas que se inspiran en esta teoría de la propiedad. El mundo nos ha mostrado que tiene un límite y si aceptamos que nos pertenece a todos, entonces será necesario repensar una teoría de la propiedad que cumpla con una justificación normativa satisfactoria. En cuanto a la teoría de Locke, he intentado mantener todo su marco teórico excepto la teoría del valor que estoy criticando, pero existen otra serie de críticas muy actuales que ponen en duda otros supuestos que no he tratado en este trabajo. Por ejemplo, la acusación de antropocentrismo. ¿Por qué el mundo nos pertenece a los humanos? ¿Por qué el resto de la naturaleza está al servicio de nosotros? Si se atiende seriamente a esta línea de críticas, entonces la discusión de la propiedad se vuelve mucho más problemática, puesto que el mundo ya no será propiedad común de la humanidad. Para terminar, muchas veces se considera que la discusión de la propiedad se plantea solo en términos jurídicos o económicos, pero una discusión de política normativa o filosófica, si se quiere, es igualmente importante para conseguir una visión íntegra del problema.